Muy buenas noches de Televisión Andina y queremos dar nuestras gratas felicitaciones y saber cómo se siente hoy usted en este Yo Soy la Voz de Sabana Libre. Bueno, yo me siento muy contenta, muy feliz. Bueno, esta apenas comienza, todavía queda mucha tela que cortar y bueno, esperemos que siga haciendo esto tan bonito como lo es Yo Soy la Voz de Sabana Libre. Aquí en Sabana Libre hay mucho talento, no solamente de canto, sino de baile, de, bueno, tantas cosas que hay y yo me siento muy contenta y sé que puedo dar lo mejor de mí. Así es, muchísimas gracias. Reporto para ustedes, Andrina Matos, desde Yo Soy la Voz de Sabana Libre.